y bueno estamos aquí todavía en parque lira con esta sesión fotográfica de regional y también con todo esto inspirado en body paints ya vieron ahí por ahí las imágenes las van a estar viendo y bueno pueden ver aquí todo lo que se está usando acércate un poco más por favor para que vean acércate un poco más para que vean todos los materiales que usan o todos los accesorios que usan estas artistas todo esto todo este material como pueden ver está una cabeza de jaguar a ver si no me equivoco también una cabeza de jaguar incluso este es de águila y bueno casco español así como también un pues bueno realmente como una un cráneo un cráneo muy prehispánico por así decirlo y también obviamente como ven armas que se usaban en aquello en aquel tiempo están hechas de material de resina y bueno este también como pueden ver las espadas todo esto ellos usan precisamente para inspirarse aquí en esta en esta sesión de guerreros y bueno vamos a tener también alguien especial por favor adelante ven ven por favor bueno estamos precisamente con este invitado que bueno él su personaje realmente como él se llama es la sombra del guerrero vamos a ver por qué la sombra del guerrero a ver cuéntanos lo que pasa es que surge de un concepto de fotografía a la gente en su mejor momento en lo que luchan y lo que son guerreros entonces yo soy el fotógrafo que nos sigue y el fotógrafo es como la sombra es lo que refleja la contraparte del sol para que pueda captar la esencia de cada guerrero ok muy bien y bueno a ver cuéntanos así que estás así encapuchado todo que nadie sabe tu personalidad realmente cómo es cómo definirías realmente de ese personaje cómo es en su personalidad es básicamente muy serio es muy callado y es un testigo de lo que está ocurriendo realmente su personaje es nada más seguir y expresar el sentimiento de los verdaderos guerreros son los que tienen que posar frente a él ok bueno pues obviamente éste tiene como objetivo llevar a que como tú lo dijiste llevar a llegar a aquellas personas que quieren hacer algo que lo hagan que realmente se atrevan que sean guerreros en la vida que luchen por lo que quieren que ese sería el mensaje que tú les dirías o qué mensaje les darías a todas estas personas que que pues bueno dada la situación que es la que pasamos hoy en día que hoy en día mucha gente tiene muchos problemas aunque no logran hacer cumplir sus sueños por ejemplo tú que les dirías a esas personas pues que luchen por lo que quieren y lo que les gusta hacer que lo expresen de la mejor manera siempre se puede y si algo te gusta expresarlo yo me dedico a otra cosa me dio por empezar a tomar fotos me gusta mucho la fotografía y he tomado algunos diplomados de fotografía y el objetivo es llevar este proyecto más allá y enseñar a la gente que aquello que te gusta siempre está a tu alcance y debes de trabajar ok bueno pues ya lo oyeron entonces sigan esos buenos consejos que les da aquí el personaje de la sombra del guerrero y pues bueno vamos a seguir aquí en esta sesión de el parque lida y